¡Y vamos! ¡Ole! ¡Muy niño! No importa de qué lado ni de qué partido Es una mano sucia la alma recolcida ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces Con un asesinato que a nada conduce Pues no renunciaremos nuestra autonomía Andalucía tendrá como escudo Tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe Los malagueños te llorarán siempre Y nunca te olvidarán, no será Caparrón, tú Tu bandera blanque verde Ahora que nadie te apunta Cuérgala en el cielo azul En el luce romano Y la la estrella que eres Andalucía ¡Gracias! ¡Gracias!